Radio Albacete, 102.7 FM. Bueno, pues seguimos con todos ustedes. 11 minutos que nos separan de la una en esta mañana de martes en la que hemos conocido los datos que ha dejado el 2023 para la Hermandad Donantes de Sangre en Albacete. Han presentado un dosier con todas las actividades realizadas y tenemos a Ángela López, que es la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre en Albacete. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, María. Bueno, un desayuno informativo que nos sirve para muchas cosas, Ángela, para pasar un rato con ustedes, para poner en valor también el trabajo que realizan. A ustedes también agradecen a la prensa la colaboración que tenemos mutua, pero en el que también conocemos detalles sobre todas las actividades que ustedes desarrollan a lo largo del año y que no son pocas, Ángela. Pues sí, sí, es verdad. Tenemos una vida muy activa, pero es gracias a la colaboración que tenemos con la sociedad, con la ciudad de Albacete, con su tejido empresarial y con las localidades de la provincia, porque es verdad que todas las localidades de la provincia que visitamos se suman a todas nuestras actividades, ya no solo en los días que vamos a extraer sangre, sino que, por ejemplo, en el campo de la docencia, los colegios están muy sensibilizados y hacen campañas y a través de los niños, a través de los niños, pues sensibilizamos a los padres y eso está muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a contar, por ejemplo, donaciones. ¿Cuántas se han realizado en el 2023? En el 2023 la cifra total es 17.000 y pico, no me acuerdo, ciento y tal, pero es que no tengo en la mano, pero mira, sí sé que son 344 más que el año pasado, con lo cual es un resultado estupendo. Estamos muy contentos. Pues las cifras las hemos superado, teniendo en cuenta que el año pasado fue el siguiente a la pandemia, pues este año ya lo podemos etiquetar de normalidad y entonces, bueno, ha sido un año muy bueno. Los socios... Sí, los socios, ¿cuántos? Los socios donantes nuevos han crecido 1.303, o sea que esto ya han sido donaciones casi reales. Hombre, a lo mejor alguno que ha llegado de los 1.303 no ha podido donar, pero la intención es estupenda y normalmente los nuevos suelen ser gente joven, de 18, 20, 25 años, o sea que está muy bien. Si hablamos de las donaciones de sangre, ustedes hacen diferencia entre la intrahospitalaria y la extrahospitalaria, también las donaciones de plasma y de plaquetas, que no son pocas tampoco, ¿eh? No, 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 ha ido muy bien. En el plasma ha crecido, las plaquetas es que son un poquito a demanda, porque lo que es las plaquetas tienen muy poquitos días de vida, son cinco días lo que nos resultan útiles en el centro de transfusión para el que las necesita. Y entonces ahí tenemos que andar con mucha cautela, porque no podemos hacerlas para luego que se caduquen y no sean de uso. Eso sería, bueno, pues una pena que ese es un producto que se caduque. Es como si se te caduque en tu casa la comida. Eso es triste. Ángela, somos la verdad que bastante solidarios. Hacemos muchísimas donaciones, sobre todo en el Hospital de Albacete, donde se han concentrado el mayor número de donaciones, ha superado las 5.000. Pero hay localidades y municipios que me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, Almanza, 1.437 donaciones. En Ellín, 1.153. O en La Roda, por ejemplo, también 1.304. Y en Villarroledo, 1.450. Me parece fantástica la solidaridad de los ciudadanos en la provincia. Pues sí, sí. Tenemos un índice de solidaridad extraordinario. Nos seguimos manteniendo entre los primeros puestos del país. Pero mira, si tenemos que destacar una solidaridad este año es la de Casar Bebes. Es un municipio pequeñito, que tiene muy poquitos habitantes. Y este año se ha incrementado una barbaridad su solidaridad, porque han subido casi un 50 por ciento, un 50 por mil, la donación. Teniendo en cuenta que es un pueblo de muy pocos habitantes, en tres veces que hemos ido, han donado todos los que están en edad de donar y todos los que podían donar las tres veces. Porque también es un pueblo que tiene mucha gente mayor y eso nosotros lo valoramos. Pero ya te digo que todos los municipios este año han estado por encima. Los grandes, los medianos, los pequeños. Ha sido un año buenísimo. El punto de Albacete es el que está un poquito más flojo, pero es verdad que donde la ciudadanía, las ciudades, va al mar deprisa. La vida la tenemos como más atareada y entonces cuesta un poquito más hacer el hueco para ir a donar. Pero bueno, ahí andamos y vamos a tratar de acercarnos nosotros a ellos a través de distintos puntos de la ciudad. Estamos diseñando un plan y a ver si podemos conseguir facilitar a todo aquel que quiera donar y nosotros a su brazo, no que su brazo venga a nosotros. Qué bonito. Pues ¿sabes dónde me gusta a mí que se está haciendo ahora mucho la promoción de la donación de sangre? En los centros educativos, Ángela. Creo que, por ejemplo, campañas como Amar es Donar, que se hace el 14 de febrero por parte de los colegios católicos, etcétera, creo que ahí tenéis vosotros una parte importante de la sociedad que estamos muy concienciados, yo creo, concienciando mucho a los pequeños. Sí, sí, es una tarea muy bonita. Esto es una actividad que se llama de aprendizaje para la sociedad y está encuadrada dentro del capítulo de valores. Entonces, y los niños este año, y bueno, y el pasado también son los de cuarto de la ESO, que son niños que tienen 10, 12 años, y entonces se lo cuentan a los más pequeños en el colegio, pero también se lo cuentan a sus papás y con los que conocemos, porque Albacete es una ciudad pequeña y tenemos todos conocidos que han tenido hijos participando en esta campaña y nos cuentan lo bien que lo han hecho los niños. Estamos de verdad, y luego en los pueblos también hacemos, en los pueblos hacemos otra actividad parecida, pero además vamos nosotros los voluntarios de la hermana y vamos al mercadillo del pueblo el día que es, y entonces los chiquitos también se dirigen a todos los vecinos del pueblo que van al mercadillo y les van dando el pasquín que hacen, la propaganda, el cartel, y les cuentan a las personas. Y también es otra actividad muy enriquecedora, y que luego da sus frutos. Oye, habéis alcanzado en este 2023, Ángela, la hermana ha alcanzado el socio 74.000, con Carolina Izquierdo Montero, que me parece fantástico, una chica muy joven, y que yo creo que ni ella sabía que se iba a convertir en la socio número 74.000, ¿verdad? Claro, claro, desde luego que no. Ha sido muy, pero fíjate, eso ha sido finalizando el año, ¿eh? Sí, sí. El 74.000, pero hasta que se acabó tuvimos 307 socios más. Hemos acabado el año con 74.307. Y en lo que va de año también llevamos, porque el otro día con lo de Dona de Samad hicimos 70 y tantos. O sea que ya hemos hecho casi 200 más, solo en dos meses. Qué maravilla. Y esto es de verdad que motivo de satisfacción y de mucho agradecimiento. No, y gracias a vosotros también, por ejemplo, por parte de Radio, por vuestra colaboración anual que hacéis siempre en la acción solidaria que hacemos hacia el Banco de Alimentos, que ponéis siempre vuestro granito de arena de la mejor forma posible y con la mejor de las sonrises. Así que os damos también las gracias, Ángela. Bueno, tenemos que estar todos unidos y tratar de lo que podamos dar de aquí para allá y de allá para acá. O sea, la distancia yo siempre digo que es la misma. Por lo tanto, tenemos que encontrarnos con nuestro buen hacer. Oye, y muy bien ese recuerdo para Mari Carmen de Huescar, que la perdíamos el pasado 19 de diciembre, que fue un día bastante triste por lo mucho que ha trabajado para que la hermandad esté donde está a día de hoy, ¿verdad? Con esa energía que le ha hecho siempre, con esas ganas y con ese testigo que habéis cogido todos los que estáis dentro de la hermandad, que sois muy buenos discípulos de Mari Carmen. Tenéis que estar también orgullosos de vuestro trabajo. Pues sí, yo estoy muy contenta porque Mari Carmen, yo la conozco desde principios de los años 80, del siglo pasado. Y ya fundamentalmente en el trabajo, cuando empezó a dimensionarse esta actividad más en los pueblos de nuestra provincia, a los pueblos grandes venía a llevarse la sangre Madrid, Valencia, Murcia, y todo eso fuimos nosotros recogiéndolo de la mano de ella. Y es verdad que nos guió siempre con manos rectas, pero con una sonrisa envidiable, envidiable. Que no te quería yo emocionar. Ha sido una madre, sí, ha sido una madre para nosotros. Es inevitable, es inevitable. Nos ha dejado un legado que no podemos perderlo. Desde luego que sí. Gracias, Ángela López. Un abrazo enorme y enhorabuena por ese trabajo voluntario que hacéis cada día. Gracias. Muchas gracias a vosotros también. A ti, María, un abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, ¿y saben de dónde es la mejor ensalada de España? Pues no se muevan que se lo cuento ya porque es de aquí, de Albacete.